El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, presentó su renuncia al cargo tras la fuga de un senador opositor boliviano refugiado durante 15 meses en la Embajada Brasileña en La Paz y su ingreso a Brasil, donde cuenta con asilo político. El encargado de negocios de la Embajada Brasileña en la ciudad boliviana, Eduardo Saboya, reconoció haber ayudado al senador opositor boliviano Roger Pinto a fugarse el fin de semana a Brasil. En la fuga fue utilizado un vehículo de la Embajada Brasileña, escoltado por otro automóvil diplomático con militares brasileños hacia la frontera entre ambos países, desde donde tomó un avión particular hacia Brasilia. Ya en tierras brasileñas, Pinto brindó declaraciones a la prensa. Un ingrediente eminentemente humanitario de derechos humanos para preservar mi vida en base a las condiciones en las cuales yo me encontraba. Creo que el objetivo es eminentemente eso, de repente hacer cumplir una decisión del Brasil de materializar un asilo político que se había dado, pero sobre todo también en el ámbito de los derechos humanos garantizar mi vida y las condiciones físicas en que me encontraba. Por su parte, Antonio Patriota será enviado a la misión de Brasil ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.